Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig. En busca del tesoro. Los abuelitos están preparando un juego para Peppa y George. Buscar un tesoro. La abuelita Pig está dibujando un mapa. Y el abuelito Pig está enterrando el tesoro en un lugar secreto del jardín. Abuelo Pig, ¿has terminado ya? Peppa y George están a punto de venir. Calma, que no cunda el pánico, abuela Pig. Peppa y su familia ya están aquí. ¡Deprisa, abuelo Pig! ¡Acaban de llegar! ¡Ya casi están! El abuelito ha terminado justo a tiempo. ¡Abuelita Pig! ¡Hemos llegado a Bebita! ¡Hola, mis chiquitines! ¡Abuelita Pig! ¡A verlo! ¡A del barco, marineros! Peppa, George, hoy vais a buscar un tesoro. En algún lugar del jardín hay enterrado un tesoro. ¡Hala, un tesoro! ¿Y dónde está? Eso es lo que tenéis que descubrir. El mapa del tesoro para Peppa. Y George puede ponerse mi sombrero pirata. ¡A del barco, Capitán George! Lo del mapa es un poco difícil. ¿Papá, nos ayudas? Claro, Peppa. Soy un experto en mapas. Pues, sí que es un poco difícil. ¡Papá Pig! Lo estás mirando al revés. Está boca abajo. Sí, ya me parecía a mí. ¡Es muy fácil! La cruz de color rojo señala dónde está el tesoro. ¿Pero en qué parte del jardín están esos dos manzanos? No lo sé. ¿Os doy una pista? Sí, por favor. La primera pista está en una botella. ¿Pero dónde estará la botella? ¡La estoy viendo! Peppa ha encontrado la primera pista. Un mensaje en una botella. ¡Mirad, mirad! ¡Aquí está la botella! ¡Muy bien, Peppa! Vamos a leer el mensaje. ¡Oh, este mensaje es de un pirata! Mami, ¿me lees el mensaje del pirata? Esta pirata tiene una letra muy mala. Yo creo que la letra del pirata es estupenda. Pues yo no consigo entenderla. El pirata ha escrito claramente, sigue las flechas. ¿Sigue las flechas? George ha encontrado la segunda pista. Flechas hechas con palitos. ¡Mirad! Señalame hacia dónde hay que ir. Peppa y George van siguiendo las flechas. Peppa ha encontrado la siguiente pista. Una llave. ¡Muy bien, Peppa! Ahora solo hay que encontrar el cofre del tesoro que abre esta llave. Pero ya no hay más pistas. ¿Y si le echas otro vistazo al mapa? Mira, Peppa, en el mapa hay dos manzanos. Aquí hay un manzano. Y aquí hay otro manzano. Según el mapa, el tesoro está aquí. Ahora lo veremos. ¡Oh, vaya! Me parece que aquí no hay nada. Un momento. He encontrado algo. ¡Hola! ¡El tesoro! ¡Qué bien! ¡Bien! 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 ¡Oh, es increíble! ¡Monedas de oro! ¡Valdrán una fortuna! Este tesoro es aún mejor. No son monedas de oro. Son monedas de chocolate. Y hay una moneda de chocolate para cada uno. ¡Bien! A Peppa y a George les encanta el chocolate. A todos les encanta el chocolate. Abuelito, abuelita. Ha sido estupendo encontrar este tesoro. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!